Buenas noches, bienvenido a nuestra clase de Tania. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 20 y vamos a comenzar con el capítulo número 7. Para hacer un breve resumen de lo que vimos al final del capítulo 6, hablamos sobre las fuerzas impuras, las klipot noga, y dijimos que todas las acciones negativas que están prohibidas por la Torá reciben su fuerza de lo que se llama las tres klipot impuras. Hoy vamos a hablar de una klipa que realmente no es impura, pero finalmente tampoco es queduyá, y lo vamos a llamar klipat noga. Así que vamos a empezar el capítulo 7 desde adentro, pero como siempre antes les voy a compartir para que puedan seguir el Tania desde adentro del editorial Keot. Dice así, capítulo 7, dice el alterreve lo siguiente, sin embargo, a diferencia de lo que vimos al final del capítulo 6, como dijimos recién, que existen las klipot impuras, existen también lo que se llama la klipat noga, como vimos en la profecía de Ihezkel, donde él ahí habla que él vio un carruaje, una representación de un carruaje, que tenía tres fuerzas y también tenía una fuerza alrededor, benógalo, una fuerza alrededor de este carruaje, que eso viene a representar la fuerza de noga, que hoy vamos a ver que tiene también dentro de ella parte de bien. Entonces dice el alterreve así, sin embargo, el alma animal vitalizadora en el judío que deriva del lado de la klipat y que se inviste en la sangre del ser humano, como vimos en el capítulo 1, allá en su momento, como se ha indicado anteriormente, como explicamos que el Yehudí tiene dos almas, un alma divina, como dijimos en el capítulo 2, y un alma animal. Entonces, este alma animal, ¿de dónde proviene? No proviene de las klipot totalmente impuras, sino que viene de la klipat noga, pero no nos adelantemos, vamos a ver todas las definiciones, todas las cosas que vienen de la klipat noga. Entonces dice así, como se ha indicado anteriormente, o sea, ese alma y también las almas de los animales también viene de klipat noga, como vamos a ver mucho más adelante, si Dios quiere, en el segundo libro del Tania, el Yarihud Memuná, en nombre del Arizal, que el Ariza Rabitzhak Luria nos dice que no solamente el ser humano tiene alma, sino también el reino animal tiene alma, el reino vegetal y aún el reino mineral tiene alma. No se refiere a un alma humana, obviamente, sino un alma mineral, como vamos a ver ahí, que son las mismísimas letras que crean a la piedra, al mineral. Pero acá el alterario dice así, y las almas de los animales, las bestias, los pájaros y los peces, que son puros, que son kshirim, que son kashher, de acuerdo a la ley de la Torah, y por eso permitidos para el consumo del Yehudi, así como también la existencia, todo eso proviene de klipat noga. ¿Qué más? Así como también la existencia y vitalidad de todo el mundo inanimado, las piedras, por ejemplo, los minerales, las sales, y en el vegetal que está permitido para su consumo, todo esto se deriva de klipat noga. Como vimos en el final del capítulo 6, que por ejemplo hay vegetales que están prohibidos, la orla, los frutos de mezclas, las semillas de mezclas que están prohibidas por la Torah, eso viene de yalosh klipot atmeot, de las tres klipot impuras. Sin embargo, los vegetales permitidos, ¿de dónde obtienen su energía? De klipat noga. De la misma manera dice el alterreven, también la existencia y la vitalidad. No solamente estamos hablando de las cosas físicas, sino también las acciones de cada acto, palabra, las palabras y pensamientos en asuntos mundanos que no contienen un aspecto prohibido, que no es algo prohibido, no es que estoy haciendo algo prohibido por la Torah, no es que estoy diciendo, vamos a decir, la yorara, malediciencia, o no es que estoy pensando algo prohibido, una mashabashara, un pensamiento ajeno, extraño, que no contienen aspecto prohibido, que no son ni raíz ni rama de los 300 preceptos prohibitivos y sus derivados, ya seas prohibido por la autoridad explícita de la Torah, o sea, que está explícito en la Torah, es una de las 365 provisiones, o por orden rabínica, o por una orden de los rabanán, pero que no son ejecutados en aras del cielo, cualquier acción que la persona hace, que no está prohibida, pero no la hizo leyem shamaim, no lo hizo en aras del cielo, vamos a explicar, nosotros sabemos lo que dicen nuestros sabios, que todos tus actos sean en aras del cielo, ¿qué significa esto?, el Yehudí tiene que saber que no solamente en las cosas prohibidas uno tiene prohibido hacer, sino también en las cosas que están permitidas, uno no lo tiene que hacer, vamos a decir, sin una intención correcta, o como va a explicar ahora el Alter Rebe, que lo hace para tener provecho y placer de eso, sino que uno lo tiene que hacer en aras del cielo, el Yehudí tiene que saber que todo lo que uno hace, lo hace en aras del cielo, para conectarse con Dios, para cumplir con su misión en este mundo, para completar su leyem shamaim, entonces, si la persona hace algo que no está prohibido, o piensa algo que no está prohibido, o habla algo que no está prohibido, pero que, él no lo hizo leyem shamaim, él no lo hizo en aras del cielo, sino por voluntad del cuerpo, sino que él lo hizo por instinto, por su deseo del cuerpo, su deseo y su apetencia, es más, fíjense lo que dice el Alter Rebe, aún si es una necesidad del cuerpo, como por ejemplo comer, que la persona no come por placer, come porque necesita alimentarse, una persona instintivamente come, innecesaria para su misma preservación y vida, como tomar un vaso de agua, o comer una comida, en el caso de Yehudí, algo que ayer, no estamos hablando de algo prohibido acá, solo que su intención es defectuosa, ¿por qué? Porque no es en aras del cielo, es decir, para usar su cuerpo, o sea, que él no comió en aras del cielo, él no comió para obtener fuerza, para poder cumplir con su misión en este mundo, para poder ir a estudiar Torah, para poder ir a hacer tzedakah, para poder ir a cumplir una mitzvah, para poder ir a trabajar fidedignamente como corresponde, sino que él lo comió, Stamm no pensó que él lo hacía con una intención en aras del cielo. No es en aras del cielo, es decir, para usar su cuerpo como instrumento al servicio a Dios, todos estos actos, palabras y pensamientos no son mejores que el alma animal vitalizadora misma. Al final de cuentas, estas acciones son también animales. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y un ser humano? La diferencia justamente radica en su intención. El animal, cuando come, come instintivamente. Cuando la persona come, no come instintivamente, come con una intención. La persona come con un objetivo. El que come instintivamente tiene un comportamiento animal. ¿Eso es malo? No es malo. Es animal. El ser humano tiene que saber que él tiene que comer con un objetivo. Todas las acciones tienen un objetivo. Y el objetivo por el cual nosotros comemos como Yehudim es justamente para cumplir con nuestra misión en este mundo. Me van a preguntar, ¿pero entonces no puedo tener placer de este mundo? ¿Todo lo que hago en este mundo tiene que ser en aras del cielo? ¿No puedo tener placer? Bueno, justamente ahora en un ratito vamos a ver en el Tania cómo la persona de alguna forma puede obtener placer de una forma permitida cuando es en aras del cielo. Pero justamente, si nosotros nos vamos a preguntar ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde la persona está su esencia? Su esencia no está justamente en hacer lo permitido y abstenerse de lo prohibido. La esencia de la persona, lo común de la persona en que se encuentra se encuentra justamente en las cosas triviales de la vida. En las cosas ni que están prohibidas, ni que son una mitzvá. En el día a día. Entonces es ahí donde expresamos nuestro propio ser. Eso lo hacemos, las cosas triviales de la vida. Como comer, como dormir, como ir a trabajar, como ir a hacer deportes. Entonces lo hacemos para obtener placer de eso, como un animal. O lo hacemos para cumplir con una misión en este mundo. Entonces las respuestas cada uno la puede dar. Si uno quiere tener un comportamiento como un animal, entonces, bueno, allá con él, esa persona de alguna forma está eligiendo ese camino en la vida. Pero nosotros sabemos, cuando estudiamos Tania, que nuestro objetivo tiene que ser un objetivo superior. Tenemos que cumplir las cosas que hacemos, hacer las cosas que hacemos en nuestro mundo para cumplir con nuestra misión en este mundo y conectarnos con Dios. Continuamos. Sigo leyendo. Todo, en este conjunto de cosas, o sea, todas las palabras, pensamientos y acciones, fluye y emana, todas estas cosas, de la segunda gradación de clipá y citrájara. La primera son las tres clipot atmeot, las tres clipot impuras, como dijimos, que es en orden progresivo ascendente, o sea, las más bajas son las primeras tres. La cuarta es más elevada que las otras tres. La cuarta clipá denominada clipat noga. ¿Qué es clipat noga? Clipá que brilla, que tiene un brillo, que tiene algo de bien dentro de sí. Porque en este mundo, dice el alterreve, denominado el mundo de Asia, el mundo de la acción, la mayor parte, de hecho, casi todo, dice el alterreve, es mal de clipat noga. La mayor parte de este mundo, como dijimos al final del capítulo 6, es mal de clipat noga, con solo poco bien entremezclado en ella. ¿Cómo se explica, por ejemplo, en los libros de los cuatro mundos? El mundo de Atsilut, el primer de los cuatro mundos del ser y al-shilut, es absolutamente todo bien. No hay mal. En el segundo de los mundos, Briah, el mundo de la creación, el primero de Atsilut, es el mundo de la emanación. El segundo de los mundos, es el mundo de Briah, el mundo de la creación. Ahí es mayoritariamente bien sobre mal. En el tercero de los mundos, el mundo de Yetzirá, el mundo de la formación, ahí está igual, tanto mal como bien. Y en nuestro mundo, el mundo de la acción, Asia, es mayoritariamente mal en este mundo, de clipat noga. Como dice el Tania, porque en este mundo, denominado el mundo de Asia, otra vez vuelvo a leer, que es el mundo de la acción, la mayor parte, de hecho, casi todo, es mal de clipat noga, con solo poco bien entremezclado en ella. De esta mínima cantidad de bien, dentro de clipat noga, de este bien que tiene este mundo, clipat noga, por ejemplo, vienen las buenas cualidades que se encuentran en el alma animal del Yehudí, como se ha explicado antes, como lo explicamos en el capítulo 1, en el final del capítulo 1, por ejemplo, que el Yehudí, por naturaleza, en su ADN espiritual, tiene benevolencia, tiene compasión, que son rasgos inherentes en la naturaleza del Yehudí. Sin embargo, por cuanto de que no vienen por esfuerzo, sino que vienen, vamos a decir, instintivamente, entonces, estas características vienen del alma animal, de la parte de noga. Ahora bien, continúa el Tania, ¿qué es clipat noga? clipat noga es una categoría intermedia entre las tres clipot totalmente impuras, es como un medio entre lo que es lo prohibido, lo impuro, las tres clipot impuras, y la categoría y el grado de santidad, y la kidusha. Es un intermedio que la mayoría de las cosas en este mundo corresponden a eso. No están ni prohibidas, ni son una mitzvá. Por lo tanto, esta clipat noga es como una bisagra, si lo podemos traer como un ejemplo. Algunas veces, esta clipat noga es absorbida dentro de las tres clipot impuras, depende de la intención, como vamos a ver ahora, que el hombre, el Yehudí, pone al hacer o al utilizar esa energía. A veces es absorbida dentro de las tres clipot impuras, como está explicado en el Etzheim, capítulo, portal 49, al principio del capítulo 4 en nombre del Zohar, ahí trae la fuente, y en otros momentos esta clipat noga es absorbida en el nivel de santidad, se eleva a la kidusha y elevada a su categoría. Y se eleva, a veces se degrada esta clipat y a veces se eleva a la kidusha. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Esto es cuando el bien que está entremezclado en ella es extraído y separado del mal, prevalece sobre aquel y asciende para ser absorbido en la santidad. Es como un ejemplo cuando una persona tiene una fruta, entonces en la fruta está la cáscara y está el fruto, entonces la persona cuando se queda con la cáscara y el fruto, entonces es como que la degrada, porque de alguna forma no lo puede utilizar para su función, que es consumir el fruto. Sin embargo, cuando sacamos la cáscara y utilizamos el fruto, consumimos el fruto de alguna forma, extraemos lo negativo y utilizamos lo positivo y va a traer un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuenta la Gemara en el Talmud, en el tratado talmúdico de Yomá, dice así, si uno come carne vacuna grasa, el mejor nivel de carne, carne vacuna grasa y bebe vino aromático, o sea, muy buen vino, un vino, vamos a decir, de muy buen nivel y que no solamente es un buen vino sino que tiene un muy buen aroma, no por el deseo físico, o sea, no es que uno come carne por el deseo físico que hay en la carne y no es que uno toma vino por el placer que tiene al tomar el vino, sino, ¿con qué objetivo? Que estas cosas, estamos hablando de carne cayer y estamos hablando de vino cayer, obviamente, pero él no lo consume porque cayer no es sinónimo de, vamos a decir, de mitzvah, es sinónimo de permitido, pero no de mitzvah, comer cayer no es una mitzvah, comer cayer es comer algo permitido, ahora, depende cómo uno lo coma, si uno lo eleva a categoría de kedushah y puede hacer una mitzvah por intermedio de eso, o uno lo degrada a categoría de klipah, otra vez, uno come carne del mejor nivel y toma vino del mejor nivel, vino aromático, no por el deseo físico, sino a fin de distender su mente para el servicio a Dios y por su Torah, como es sabido que cuando una persona come carne de buen nivel y toma vino de buen nivel, eso abre la cabeza para que la persona pueda utilizar su cabeza para entender mejor la Torah y trae la prueba, como dijo Raba, el vino y la fragancia hacen que mi mente sea más receptiva y la guemaraña cuenta una historia que Raba se encontró con otro sabio talmúdico que le hizo una pregunta y él no le pudo responder y al otro día le respondió, entonces le preguntó por qué no me pudiste responder, entonces le dijo no te pude responder porque no había comido carne y no había tomado vino porque la carne y el vino abrieron mi mente para que pueda entender mejor la Torah. Se cuenta una historia también con el rebe Rajab, el quinto rebe de Lubavitch, que él una vez estando en Alemania vio una de las residencias de, vamos a decir, de un monarca alemán, de una persona aristocrática alemana, entonces él quería entrar a ese lugar y de alguna forma pudo convencer al guardia de que lo deja entrar a ese lugar, cuando entró a ese lugar que era un lugar impresionante, entonces él se sentó en una silla y había una mesa que tenía un papel y después él de mucha concentración se sentó a escribir un discurso jacídico muy profundo. ¿Por qué? Porque él vio que ese lugar que era un lugar de tanta amplitud le iba a abrir su cabeza para poder entender mejor la Torah. como es sabido como nos cuentan nuestros sabios que una casa linda, una casa amplia también abren la cabeza de la persona. No es lo mismo cuando una persona está en un lugar estrecho, en un lugar chico, en un lugar, vamos a decir, reprimido, que la persona no tiene amplitud en ese lugar física, tampoco tiene amplitud mental. Cuando una persona está en un lugar de Arjabá, como se dice en hebreo, de amplitud, eso también le trae amplitud mental para ser utilizado en el buen sentido. Entonces, si a Yem a una persona le da la bendición de tener un lugar lindo o un lugar amplio, tiene que saber que esa bendición a Yem se la dio para que justamente él la utilice para buenas cosas, para poder tener su cabeza con amplitud. Y este es el ejemplo que está trayendo acá la Gemara y el Tania lo cita. Raba tenía esa, vamos a decir, esa bendición de poder consumir carne de buen nivel y tener un buen vino aromático. A Yem le dio esa bendición no para que él lo disfrute, vamos a decir, para decir, voy a tener placer de un pedazo de carne, voy a tener placer de un buen vino. No. Él tenía esa bendición de tener la carne y ese buen vino justamente para que su cabeza pueda comprender mejor la Torah. Sin embargo, como vamos a ver en unos instantes, si la persona come carne o toma vino simplemente por el placer que eso le da y no con una intención le yem yamá y menaras del cielo, entonces él está degradando esa bendición a la clipa. Continúo leyendo lo que dice el Tania. Entonces, la vitalidad de la carne y del vino que se originó en Klippat Noga porque la carne esta y el vino este no es algo prohibido porque es cayer, viene de Klippat Noga, es extraída del mal, es sacada del campo del mal y asciende a Dios como un holocausto y sacrificio, como un corban ayer como existía en el Beit HaMikdash, cuando se hacía una ofrenda a un animal cayer, entonces este animal ascendía al cielo por medio de la ofrenda, o sea, se elevaba. Lo mismo cuando una persona hoy en día come una comida cayer, si él la come en aras del cielo, eleva esa comida a un nivel superior. Después vamos a ver qué pasa cuando la persona come una comida que no es cayer. análogamente en relación con la palabra, otro ejemplo muy lindo. Cuando un maestro o un orador empieza una conferencia o empieza una clase, un maestro, normalmente hay dos formas de empezar, ir directamente al grano, al concepto a enseñar, o de alguna forma distender la mente de los alumnos. Un buen orador cuando empieza una charla, normalmente él cuenta un chiste, obviamente un chiste permitido, un chiste vamos a decir que no contiene nada negativo. ¿Con qué objetivo él cuenta ese chiste? No para que la gente se ría, o sea, él no es acá un stand-upista que viene a contar chistes, no, él es un maestro y el maestro está acá para transmitir información y para formar a sus alumnos, para educar a sus alumnos. ¿Con qué objetivo él cuenta el chiste? Él cuenta el chiste para que los alumnos se puedan distender, puedan sentirse cómodos y abiertos a poder entender el concepto a enseñar. No es lo mismo cuando una persona llega a un lugar y se para frente a un orador, entonces de alguna forma uno se siente como, bueno, ¿cómo será esta persona? Y de alguna forma uno se siente como un poco con miedo. no es lo mismo cuando el orador cuenta un chiste, entonces hay una cercanía. Una vez escuché un ejemplo de una conferencia donde habían diferentes oradores en educación que le enseñaban a maestros lo que es el oficio, el arte de la enseñanza. Y uno de estos oradores cuando empezó a chucharla empezó todo nervioso y empezó bueno, saquen una hoja y pónganse a escribir bueno, pero ¿podemos hacer una pregunta? No, acá nadie va a hacer ninguna pregunta, acá nadie puede preguntar y era como muy, muy estricto. Entonces los maestros, estamos hablando gente en el campo de la educación que sabía obviamente mucho y eso le llamó mucho la atención que este conferencista empiece así tan nervioso y de alguna forma tan estricto. Entonces como que estaban muy, no sabían lo que hacer si levantarse, irse, esta persona aquí nos viene a enseñar a nosotros y a los cinco minutos este orador les dice a los maestros bueno, ¿cómo se sienten? Dijeron, no, la verdad nos sentimos muy mal de cómo usted empezó la charla y cómo nos está tratando. Bueno, así se sienten los chicos cuando un maestro llega nervioso a su clase y empieza directamente con el contenido sin dar lugar a preguntas. Cuando un maestro empieza, lo primero que tiene que hacer es darle ese espacio de distensión y seguridad y cercanía a los alumnos para que de alguna forma los alumnos puedan abrir su mente y comprender. Y esto es lo que hacía Raba, nos cuenta el Tania, basado en el Talmud. Dice así, análogamente en relación con la palabra, aquel que hace un comentario divertido para agusar su mente y hacer que su corazón se regocije en Dios y su Torá y su servicio y servicio que deben ser realizados con alegría cumplimiento siempre tiene que ser realizado con alegría como solía hacer Raba con sus discípulos comenzando su discurso primero con una observación divertida contando un chiste con lo cual los alumnos se ponían de buen humor. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Acá estamos hablando de cómo logramos elevar la clipat noga al campo de la kedusha al campo de la santidad vamos a lo contrario por el contrario si una persona es de aquellas que comen carne glotonamente lo mismo pero lo contrario come carne glotonamente y se llenan de vino por gula a fin de satisfacer su apetito corporal y animal con el solo objetivo de que la persona quiere satisfacer su placer entonces como este apetito por los placeres pertenece al elemento agua como venimos en el capítulo 1 de los cuatro elementos del alma animal la vitalidad que está dentro de la carne y del vino que ha ingerido se degrada y es absorbida temporalmente en el mal total de las tres clipat impudas o sea uno puede comer el cacher de la mejor supervisión rabínica la mejor ashgajah pero si uno lo come con una intención de gula y de placer solamente y no con el objetivo de alimentarse para poder servir a Dios por intermedio de esa fuerza temporalmente él degrada esa energía a las tres clipat impuras y vamos a ver después por qué temporalmente porque al final de cuentas era cacher y por cuanto quiera cacher se puede elevar se puede reformular esa energía y elevarla finalmente al bien como se cuenta una historia con respecto al Baal Shemto de que una vez él estaba sentado en una ceudad con sus talmidim con sus alumnos y en la mesa de Shabbat había un jacid que estaba vestido con todo el atuendo jacidico con el saco largo y con el sombrero de piel y él antes de comer cada bocado antes de consumirlo él decía que esto lo como en honor al Shabbat pero él realmente estaba comiendo por gula entonces el Baal Shemto le pidió a sus alumnos que cada uno se agarre de la mano de su compañero y a su vez cada uno terminó agarrando al Baal Shemto y todos vieron una visión impresionante vieron que había un toro vestido con ropas de Shabbat con saco largo y con streiml que estaba diciendo Lichbot Chávez Coidesh que estaba diciendo en honor al Shabbat santo ¿por qué? porque él estaba diciendo que comía en honor al Shabbat mantenía sus ropas de Shabbat pero él ¿por qué estaba comiendo? él estaba comiendo para satisfacer su deseo era un animal era un toro no era más que un toro por eso el Baal Shemto le mostró espiritualmente qué es lo que estaba pasando en esa situación seguimos leyendo su cuerpo el del glotón en ese momento que él está comiendo por su placer se convierte en una vestimenta y un vehículo como un vehículo que está totalmente anulado a quien lo conduce para estas clipos para estas clipos temporalmente hasta que la persona se arrepienta y retorne al servicio de Dios y a su Torah hasta que la persona finalmente pueda hacerte yubá de eso que comió en forma de gula en forma de placer y de esa forma lo pueda elevar como vamos a ver si Dios quiere en la próxima clase porque en tanto la carne y el vino eran kashar y permisibles puede revertirse y ascender cuando él retorna al servicio de Dios ¿por qué? esto está implícito en el término eter ¿qué significa eter? algo permitido mutar permisibilidad y mutar permitido vale decir que no está atado y cautivo ¿cómo se dice cautivo atado? azur ¿qué es algo azur? algo prohibido ¿qué significa algo azur? algo azur no es solamente algo prohibido algo que está atado algo que está atado por más que uno lo coma en alas del cielo no es elevable una persona que roba y con eso que robó hace una mitzvá por más que él haga esa mitzvá no es una mitzvá no la está elevando no se puede elevar algo prohibido sin embargo algo permitido que temporalmente uno lo utilizó en algo negativo como gula pero finalmente lo terminó utilizando para algo positivo su intención cambió hizo teyuvá finalmente lo puede elevar sigo leyendo y cautivo azur por el poder de las fuerzas extrañas impidiéndole que regrese y asciende a Dios sin embargo sin embargo aún cuando esta energía regresa a Dios aún cuando esta persona hace teyuvá por eso que comió por gula por cuanto que eso que él comió se transformó en sangre pasó a ser parte de su cuerpo un queda en el cuerpo aún cuando él logra elevar esa energía a la que duya igualmente queda en el cuerpo un resabio de mal queda en el cuerpo una marca como una persona que escribe sobre una hoja y borra borró no se ve pero queda la línea queda la marca ¿qué es lo que pasa? y por este motivo el cuerpo debe pasar por el purgatorio de la tumba que está explicado en los libros que es de alguna forma una capará lo que es el purgatorio de la tumba para limpiar todas esas acciones que uno lo hizo por placer aunque uno se arrepintió en vida pero quedó la marca como les será explicado más adelante lo vamos a ver en el próximo capítulo y concluyo así también otro ejemplo con respecto a la vitalidad de las gotas de semen emitidas del cuerpo con avidez animal en una relación permitida entre un hombre y una mujer casados en un estado de pureza pero él por qué de alguna forma tuvo esa relación no tuvo esa relación por mitzvah él tuvo esa relación por el placer como un animal porque aquel que no se ha comportado con santidad durante la intimidad con su mujer con su pareja durante su estado de pureza entonces es como una persona que comió algo permitido pero no comió lo hizo por el placer lo mismo en una relación entre una mujer permitida en un estado de pureza pero no se hizo por la mitzvah como sabemos que la relación entre una mujer es una mitzvah traer hijos o para traer amor y unión sino que él lo hizo simplemente por el placer eso es un placer animal pero por cuanto que era permitido entonces temporalmente él rebajó esa energía a las clipot impuras circunstancialmente cuando él logra hacerte yuva de eso puede elevarlo finalmente otra vez a la keduya así que concluimos con nuestra clase hoy si Dios quiere continuamos la semana que viene que tengamos una excelente semana Shabbat todo Shabbat 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 Gracias por ver el video